¿Se te da mal la redstone? No te preocupes porque vamos a aprender a hacer construcciones increíbles para sorprender a nuestros amigos pero que además son muy fáciles de hacer Lo primero que vamos a ver va a ser unas escaleras secretas A ver como de secretas son estas escaleras y más con Minecraft básico Vale, parece sencillo, simplemente colocamos... bueno, unos pistones pegajosos ¿Una espada? ¿Una espada en un...? ¿Por qué hay una espada en un marco? Sube hasta aquí, vale, parece sencillo, vale, dice es muy fácil de construir, vale, escaleras Tiene sentido, es una escalera secreta, pues tiene que haber escaleras, ¿no? Uy, escaleras al revés, bueno, tampoco es nada de otro mundo Vale, vale, y ya está Y ya está, con esto funciona ¡Ostras! O sea, cada vez que gira, cada vez que gira es una... ¡Ostras! Es un escalón más Esto es espectacular, y en Minecraft sin mods y sin nada, ¿eh? Puerta de redstone, ostras, yo siempre quiero hacer puertas en Minecraft En Minecraft base y nunca soy capaz de hacer una puerta en condiciones O me ocupa demasiado, solo es hacer dos bloques Esta base es de tres de... ¿Qué pasa? ¿Una puerta hacia arriba o hacia...? Ah, hacia arriba ¡Ostras! Vale, vale, parece bien Vale, coloca muy bien los bloques, ¿eh? Se apoya en la entorcha de redstone para colocarlo Vale Vale, hasta aquí todo bien Entiendo que puedes utilizar cualquier material, vale, dos placas de presión Y ahora rodea la puerta con cualquier tipo de bloque Y ahora colocas esto aquí ¡Ojo! Funciona y ocupa súper poco Es decir, alrededor ocupa un bloque por cada lado Bueno, dos como mucho Un ascensor, ah, espérate que se puede hacer un ascensor Nosotros utilizando mods en Karman y ahora se puede utilizar un ascensor así A ver, supuestamente todos son construcciones fáciles Bloques de slime ¿Te estás pasando con los bloques de slime? Que estos son caros de conseguir Vale, cuatro bloques de slime Una baldosa Y aquí está el gancho de obsidiana ¿Vale? ¿Por qué hace falta obsidiana? ¿Hace falta obsidiana o es cualquier material? Igual es cualquier material, ¿eh? Vale, tiene que abrir un bloque aquí Igual tiene que ser obsidiana Creo que no, decídelo en los comentarios Pero... Ah, vale, esto es para subir y bajar Vale, te pones aquí Y te sube así Ah, o sea, esta máquina es Esta máquina Ya está, o sea, con cuatro y cuatro... ocho bloques ya lo tienes Te para arriba, ¿no? Y hacia abajo ¡Wow! ¡Wow! Te sube en un momento, es que es más rápido que subir escaleras Glass bridge O sea, un puente de cristal A ver aquí, oye, estoy flipando Ah, y abajo tiene los materiales Me acabo de dar cuenta de que abajo están los materiales con los que va a hacer todo esto Vale, llenas todo de lava Aquí, iba a decir, podrías haber hecho un corte Ha hecho un corte, perfecto Vale, puedes hacerlo todavía si quieres más largo, ¿eh? O sea, esto es ya porque el hombre se ha cansado Pero lo puedes hacer más largo Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta Y tiene buena pinta Igual me lo hago yo para mi... Zona de oscuridad De la hermandad oscura Vale 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 ¿Cómo? Ah, que a la que... Ostras, esto está muy guay, ¿eh? A la que vas andando se va... Uf, muy espectacular Viaja con estilo Ojo, mira, una utilidad para las... Para las abejas Porque nadie tiene nunca utilidad para las abejas, la verdad Está haciendo un avión Ah, ¿esto es la máquina que vuela? ¿Esto es la máquina que vuela? It flies... Eh, vuela en dos direcciones Vale, es como el ascensor Pero en vez en vertical, en horizontal Vale, se lo separa de aquí Ahí, pues, si hacia... Hasta donde quieras Pues nada, pues Pues ya está Tras pasar el juego Tras pasar el juego Con tres bloques Un observador Y... En un momento Habitaciones... Oh, me encantan las habitaciones secretas Por favor Tienes que hacer tres páginas de largo Dos o tres páginas de largo ¿Vale? El... La... Para entrar La palanca es el libro Ostras Esto... Esto... Esto lo vais a ver Esto lo voy a utilizar 100% O sea, esto me parece espectacular Ahora mismo ¿Vale? Abre una habitación secreta Vale Muy bien Está... Está bien Y esto va a ser la puerta No ocupa mucho, eh No ocupa mucho Para hacer todo esto Y se abre con el libro Esto... Esto sí que me parece espectacular Cambias de página Y se abre y se cierra Vale Aquí tienes todos tus diamantes Vale Pero, claro Tienes que entrar y salir Es decir, si estás dentro Se queda abierto Por ejemplo Tiene sentido Si es solamente tu sala secreta Que siempre vas a salir Espectacular Eso no quiero... Kaboom Explosión Voy a poner una explosión aquí Esta es una... Esta es una gran construcción Vale Colocas un repetidor Redstone Para hacer... Para trolear a tus amigos ¡Ojo! Eso nos gusta a nosotros A ver Una tarta ahí Es bastante sospechosa Yo no creo que nadie se crea eso Pero... Ah Una tarta... Una tarta explosiva Me gusta cada vez más Vale Coloca Ah Colocas muchos Colocas muchos Ah, ese está loco Y oye Que ahí van como 15 TNTs ¿Eh? Wow Wow Esto, ¿eh? Vale Cuando te lo terminas Explota No lo puedo creer Cuando te lo terminas Explota O sea Literalmente O sea No es un segundo O sea Lo podría dejar todo Menos un mordisco Y que venga alguien ¡Pah! Pues esto lo voy a hacer 100% Este es el mejor horno En Minecraft ¿Cómo? Pero ¿Qué pasa? ¿Que hay mejores hornos Que otros o qué? Vale Enciendes con un botón Esto es decoración ¿No? Entiendo Pon un botón Otro botón Vale Aquí coloco Ah, esto ya es Recochineo Lo está decorando Con una florecita Ah, vale Con horro Se refería a una chimenea Vale Para encender Y para apagar Ah, vale Pues queda muy bonito Esto seguramente A Vegetta le guste Uy, aquí se queda con Efectivamente Llamas azules Si le cambias Y pones el suelo Que sea De arena de alma Pues cambia ¡Oh! ¡Oh! Para bailar, ¿eh? Vale Siempre me confundo con esto Muchos repetidores, ¿eh? Este ya Este no es fácil, ¿eh? Este es complejo Tiene que ser espectacular Este mecanismo Vale Esto tiene muy buena pinta Vale Es caro, ¿eh? Que ahora Esto cuesta bastante hacerlo Cuesta demasiado hacerlo Demasiado, demasiado La redstone es simple Sí, pero esto Es para hacerlo en creativo, ¿eh? A ver Tengo curiosidad Lo cubres todo Vale Aquí no ha pasado nada Lo cubres Aquí hay un DJ Claro que sí Ojo Y le das Ojo, queda muy guay, ¿eh? Es demasiado caro Para hacer esto Pero queda muy guay Que se ilumine así La verdad Sobre todo Si además Tienes un mod Con más luces Queda muy bien ¿Tienes muchos objetos? Ojo Sí, tenemos muchos objetos Por favor Que sea algo Para colocarlos Esta es la solución Ojo Vale Una solución Sencilla Eso es todo Minecraft básico, ¿eh? Es decir Sin ningún mod Ni nada Que puedas poner Todos los objetos Sí Vale Es fácil y sencillo De construir Vale Esperemos que sí Colocas un hopper ¿Dónde? Vale 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 Puedes hacerlo todavía Incluso más alto Si quieres O sea Puedes hacer la torre De tus materiales Por ejemplo La redstone es muy sencilla O sea Colocas Repetidor Vale Aquí a mí me explota la cabeza Con estos dos mecanismos Entre el repetidor Y el alternador Mi cabeza No sé por qué No da No da Me lo puedes explicar 50 veces Puedo venir aquí El mismísimo creador de Minecraft A explicármelo Y no lo voy a entender Yo lo veo todo igual Y no entiendo Cómo funciona La verdad Pero bueno Él dice que es sencillo Así que si alguno de aquí lo entiende Perfecto Colocas el mismo patrón Todo el rato Y tengo curiosidad Por saber Qué me van a hacer estos cofres O sea Espero poner tierra Que me dé diamante Vale Una vez que está decorado Él lo va a tapar ¿No? Y ya está Va a poder colocar una escalera Como le gusta Le gusta Ahí está Queda muy bonito La verdad Dice Ahora este es lo divertido A ver Porque es que ahora mismo Ahí me está explotando la cabeza La verdad Vale Entiendo que dejas un Uno dentro ¿No? Para hacer como de filtro Y ya está Vale Hace falta romper toda esta tierra Ah Espérate Que además Va a construir Una granja Porque esto es Una granja de comida Ojo Que ahora sí Que me empieza a interesar La cosa Una granja de comida Está muy bien Para tener en minecraft Siempre Muy muy bien La verdad Vale Colocas esto Para que Mantener la distancia Y la señal de la red Esto porque si no No llega A más de X bloques Aquí tienes la palanca Para activar y desactivar Cuando le das Pum Cae todo Y esto hace que todos los cultivos Bajen Pero claro Luego Es verdad que da rabia Replantarlos Pero bueno Vale Así quedaría Se abre Se cierra Muy bien Muy sencillo Entonces supuestamente Aquí tienes tú Los materiales Que a este hombre Le encantan las zanahorias Vale Ha esperado unos minutos A que Esto funcione correctamente Ahora le va a dar al botón Y automáticamente Se te va a poner Aquí abajo Dios O sea Vas a aparecer Vamos Ni Bugs Bunny Vas a tener Tantas zanahorias Pero que está pasando Se te van a colocar Aquí Dios Ay Según estén llenos Va a pasar allá arriba Vale O sea Esto es para hacerte Una granja de comida Pensé que era para ordenar Tus cosas Bueno Bastante bien Bastante útil Y el siguiente Se marca también Si está lleno Con Ojo Que bonito La verdad Muy bonito Ojo Y ahora nos va a enseñar A hacer Una lámpara Para la noche Como le gusta Como le gusta La lámpara Vale Y lo ha puesto alterno Para que cuando sea de día Este apagada Y cuando sea de noche Se encienda Ole Con un yunque Vamos sobrados de iron Pues esto ha sido todo Espero que os haya servido Aquí tenéis dos vídeos Donde podéis pinchar Y también podéis ponerme En los comentarios A que vídeos os gustaría Que yo reaccionase Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos